¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba héroe. Vamos a estar probando a Luna, coneja peleadora. Soldado que vuelve a la tienda esta noche. Seguramente cuando estén viendo este video ya se encuentre disponible para comprar. Estará disponible en el sector objetos del evento y se podrá adquirir por 2.800 de oro. Onda de choque, izquierda y derecha y en plan comando son sus habilidades. Su ventaja es entrada con un par de hue. De comandante, onda de choque, lanza 3 bombas huevo y cada una causa 162 de daño básico a los enemigos cercanos. Para tener en cuenta, el daño de estas bombas huevo es físico. De apoyo cumple la misma función, pero cada bomba huevo causa 54 de daño básico a los enemigos cercanos. A ver, primera impresión de sus habilidades, empezamos con lo que potencia, ¿no? Ahí están los 3 huevos, ahí están los 3 huevos. Eso sí, yo a este soldado la suelo usar más de apoyo que de comandante. Y de comandante suelo traer al renegado, ¿no? Para que reduzca aún más el tiempo de enfriamiento, pero bueno. ¿Qué nos falta probar por acá? Vamos a tirar de nuevo esto. Una vez más esto. Y vamos a empezar con esto por acá que tenemos. Ok, minigun, minigun. Se mueren señores, se mueren señores. Y nos faltaría probar... ¿Qué nos faltaría probar? Ok, ok, izquierda y derecha. Que ya los botoncitos... Los botoncitos me empiezan a tocar cualquier cosa, ¿no? Se me quedan quietos, por favor. ¿Quién está vivo por aquí? ¿Quién no está vivo, mejor dicho? ¿Quién no está vivo, mejor dicho? Se mueren señores. Bueno, tomen. Tomen. Venite por favor. Véngase. Véngase. Adiós. A ver quién sale aquí. Dame... Sí, dame una breguita. Y ahora sí. Y ahora sí los quiero ver. Podemos ver que son un total de 11 segundos de enfriamiento. Y traemos al renegado en el equipo de apoyo y lo que viene siendo la ventaja de equipo felices fiestas. Ahora, con el renegado de comandante, creo que el enfriamiento es de 4 o 6 segundos, no recuerdo en este momento. Pero sí, se reduce un poco más. Así que bueno. Dame otra de estas, por favor. Tomen. Tomen, mijos. No se quiera morir, eh. Y tenemos la suerte de que no hay ninguna bruja de estas curanderas, eh. Porque si no... Ay, mamá. Ay, mamá. Se me quedan quietos. Se me quedan quietos. Creo que se despertó el smasher, eh. Había un smasher por acá. Yo lo había marcado. Y se despertó, me parece. Se mueren, señores. Entonces, aún así, desde ya les digo que la ventaja de este soldado, vamos, viene al pelo para el que use muchísimo onda de choque. Más o menos estamos potenciando el daño. Gracias al daño extra de los huevos, ¿no? Se pueden quedar quietos. Bueno, bueno. Quietito. Quietito. Venite para acá. Venite para acá. Véngase. Ahora sí. ¿Entró? No entró ese. ¿Por qué se va? ¿Se va? Bueno, váyase. Váyase, mijo. A ver. Toma. Porque si estamos con pura onda de choque, creo que podemos estar tres días y no se va a morir. No quiero darle el último toque con las izquierdas y derechas, ¿saben? No le quiero dar el último toque. Ahora sí. Dame esto, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Te puedes morir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquel como que está medio perdido, eh. Vino, se fue, volvió. Se volvió a ir. No sé dónde está Paul. No sabe. Vénganse, por favor. Vénganse, por favor. Arrímense. Lo que sí nos vamos a tener que saber encima de este muchacho. Desde ya. Desde ya. Se me quedan quietos. Este no quiere morir, eh. Resistente. Resistente el señor. ¿Hay otro? No me digan que hay otro. Eh, ¿hola? A ver. Dame esto. Ahora sí. Les tocó el ocho. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La limpieza. Yo pienso que vamos a empezar con la minigana acá. Sí, sí. Ni me lo pienso. No sé hasta qué punto fue buena idea igual. Pero bueno. Aún así. Acá estamos. Meta miniganaso. Tomen. Tomen, señores. Se pueden morir. Se pueden morir. Quiero matar a los últimos para llegar a la cifra final. Con la onda de choque en lo posible. Uy, uy. Ya se mueren. Bueno. Faltaba uno. Faltaba uno nomás. Menos mal que me di cuenta, eh. Y mire. Porque ya han empezado los tiros yo. Ya han empezado los tiros. Se me quedan quietos. Vamos a hacer esto así. Quietitos. Quietitos. Dame esto. Dame esto. Y ahora sí, eh. Se van a tener que ir. Lo siento mucho hermano. Adiós. Resumiendo lo que les fui diciendo durante la prueba. Es interesante y útil para quienes usen la habilidad onda de choque. De todos estos héroes conejo, Luna está entre los tres mejores, por lo menos para mí. El mejor sin duda es Jones y Asaltante Conejo. Pero después de este, considero que Luna, Coneja, Peleadora y Ken Liebre Veloz son muy interesantes. También lo que les comenté en un principio, yo por lo menos suelo usarla más de apoyo que de comandante. Aprovechando así al renegado de comandante para que se reduzca aún más el tiempo de enfriamiento. Pero bueno, eso ya va más en gusto de cada uno. Déjenme saber en los comentarios si ya tenían a esta soldado o la estaban esperando. También si la probaron. Y que les pareció recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. ¡PIPO en la tienda de Fortnite! ¡Gracias!